Pero bueno, nos vamos a ir a Estados Unidos, a la casa virtualmente de, no digo un amigo, vamos a ver qué dice él, pero no somos amigos íntimos, pero buena, muy buena relación por lo menos. Nos vamos para Miami para hablar con Dani Vega. Dani, ¿cómo va? ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes para usted. Bien, bien. ¿Cómo vas vos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Acá en casa. Sí, tranquilo. Recién llegué un poco a hacer, me tocó a mí ir a hacer las compras hoy, así que bien, despejándome un poco. Bien. Yo te dije en Miami, estás en San José, California. San José, sí. Me quedé con Miami de antes y digo, ¿cómo la están pasando allí antes? Bueno, vamos a proponer hablar de fútbol y demás, pero las noticias que llegan acá son bravas y es como que cada uno hace la suya, ¿no? Y vos decías recién, me tocó a mí hacer las compras. Cuarentena hace el que quiere, digamos, básicamente. Sí, prácticamente, bueno, acá nosotros en el condado en el que estamos hay una recomendación prácticamente bastante estricta en el sentido de que nos quedemos en casa. Pero hay ciertas restricciones de comercio que están cerrados, los shopping y todo, pero bueno, después en el tema es más flexible. Podemos salir a correr, hay gente que se le da para que pueda salir a correr, pero bueno, los negocios y los restaurantes, todos siguen cerrados. Y cómo la vas pasando en cuanto a, bueno, a los miedos lógicos que puede haber, ¿no? Porque al haber tantos casos allí, me imagino que es una sensación diferente a quizás lo que pasa acá, que dentro de lo que vamos sabiendo, por lo menos, está un poco más controlado, ¿no? Sí, yo en ese sentido tengo mucho respeto por todo lo que está pasando, por el tema de lo que es la enfermedad, de lo que es el virus en sí, de lo que puede llegar a suceder. No sabemos en realidad si nos puede llegar a suceder algo, sí o no. Trato de escuchar siempre a las personas que, a los especialistas que tratan de informar, tratar de ver qué es lo que, las medidas que podemos, que podemos tomar. Pero en ese sentido, por ejemplo, hoy me tocó salir a mí y la verdad que salgo y me siento un poco raro, ¿no? De no estar en contacto con alguien, de con gente y de tomar las medidas de precaución. Hoy, justo antes de ir al supermercado, tuve que ir a hacerme el test, porque el club nos está testeando, así que tuve que ir a la clínica a hacerme el test y, bueno, ya el viernes creo que tendré los resultados. Pero la verdad que yo lo tomo mucho, muy serio este tema, por el tema también, como vos decías, de que aquí en este país las medidas no son estrictas. Y, bueno, la verdad que yo cuido mi salud y la de mi familia, que es lo más importante en este momento. Y la familia también está todo adentro, las clases suspendieron allí, el trabajo en general está todo parado. Sí, sí, la verdad que el tema del colegio lo suspendieron, los chicos están teniendo, yo tengo un nene de 8 años y una nena de 4. Y, bueno, el nene que es el que por ahí más lo puede llegar a padecer, le están haciendo, le están dando clases por internet. Él tiene que presentar, todos los días tiene que hacer tarea, le mandan su tarea y la tiene que enviar por internet. Se la corrigen a la noche y, bueno, ya el otro día ya tiene también tarea. La nena no, porque la nena iba con un tipo de guardería y, bueno, también enseñándole un poco ahí mi mujer lo que son las letras y, bueno, lo básico que aprenden a esa edad. Pero sí, está todo cerrado. Los chicos no sé hasta cuándo volverán a la escuela, así que veremos qué es lo que pasa. Claro. Y recién decías que te hiciste el test para, bueno, para el club les pidió. Yo ahí vi que ya, bueno, en distintos sitios y demás que vamos siguiendo información de la MLS también, vi que empezaron varios clubes a hacer los tests y a hacer algunos protocolos para empezar a entrenar. ¿Cómo van viviendo esto? ¿Ustedes tienen voz y voto? ¿O le dicen a volver a entrenar y vas a entrenar simplemente? No, en realidad es el sistema que, bueno, que justamente creo que arrancó esta semana. Es un sistema de que no es que se volvió a entrenar, sino que es un protocolo estricto también. No podemos tener contacto con nadie. La cancha es como que se divide en cuatro partes, pero no tenés contacto con nadie y haces tu trabajo en tu parte que te toca. Pero no se está entrenando en grupos que, digamos, por ejemplo, entre cuatro entrenamos. No, es individual. No podés pasarte la pelota con otro, nada. Más que nada es un poco lo que venimos haciendo nosotros. Otro programa que planificó el profe Bonini, que es el que tenemos con nosotros, con Matías. Y que nosotros prácticamente lo vamos llevando bien, porque esa conciencia lo estamos haciendo. La verdad que todos los chicos, cuando hablamos, lo estamos haciendo bien. Y eso fue más que nada una iniciativa que tomó la Liga para poder ir empezando en los clubes. Pero veremos, porque también depende de los condados, depende de los estados, saber las leyes que tienen o cómo han tomado, porque acá los estados son como independientes. No es que el presidente da una orden y se acata en todos lados. Cada uno tiene la libertad de llevar esta pandemia como quiera y como puede. Nosotros acá, la verdad, tuvimos suerte, porque este era un estado que está bastante afectado, pero el condado que nos tocó a nosotros ha tenido mucha preocupación por todos los ciudadanos que vivimos en este condado. Y hasta el 31 de este mes, nosotros tenemos que seguir cumpliendo con las órdenes y no podemos hacer actividades en grupo. Así que nosotros, por ese lado, creo que todavía no podemos. No podemos hacer lo que están haciendo por ahí otros clubes, que en otros estados no es tanto lo que está pasando. Claro, y con esto, hoy veía el Atlanta United con el Pity Martínez, por ejemplo, que subían lo que estaban haciendo y sí, eran en algunos grupos. Chiquitos siempre, de a dos, de a tres. En algunos momentos nos lo contó Ezequiel Palacios cuando en Alemania empezaban a hacerlo. Nos lo contó De Michelis hace 15 días también, cuando en Alemania ya estaban haciéndolo de a dos o de a tres. Y ya empezaron, de hecho, bueno, ya tienen fecha para el 15 de mayo para volver, en principio, a jugar al fútbol. Al ser tan dispar, no hay una fecha de vuelta ni mucho menos, porque, digo, si un estado está con una regla y otro está con otra regla, en la Major League dice, bueno, no podemos jugar porque capaz que acá hay cuarentena. No, acá no hay cuarentena. Acá sí se puede. No, acá no se puede. No, sí, eso es lo que también se trata, por el tema de que algunos equipos no saquen ventaja. Primero, en principal, acá no se puso una fecha de inicio de arranque del torneo. Es por eso que está todo medio, por ejemplo, esto del tema de los entrenamientos, es un poco como no sabiendo cuándo se va a entrenar. Yo creo que cuando una vez que la Liga, bueno, la Liga comienza, qué sé yo, el 15 de junio, creo que ahí también la Liga dará unos días para que hagamos una mini pretemporada y ahí sí todos los equipos arranquen en iguales condiciones, porque nosotros hoy acá, por ejemplo, Atlanta no tiene tantos casos, nosotros tenemos menos casos, más casos que Atlanta, pero por ahí Nueva York es el más afectado, donde los dos clubes de Nueva York prácticamente no pueden hacer nada. Así que creo que en un momento va a llegar eso de que, bueno, todos los equipos empiecen en un momento para hacer una mini pretemporada o cómo lo disponga la Liga, porque la verdad que trae también un poquito eso de pensar, bueno, este equipo está sacando un poco de ventaja, entrenando a por aparte y otros equipos no, y otros jugadores no, así que, pero nosotros a conciencia acá lo estamos haciendo muy bien en el club, así que la verdad que estamos tranquilos en ese sentido hasta que, bueno, podamos volver todos juntos a entrenar. ¿Y cómo estabas vos en cuanto a lo futbolístico? Y bueno, es raro, es raro porque yo soy arquero y necesitamos el entrenamiento específico, creo que todos estamos todos en la misma manera, en la misma situación por el tema de que necesitas contacto con la pelota, necesitas estar con tu compañero, no es lo mismo si bien ayuda un poco, a mantenerte físicamente y a mantenerte también en forma, no engordar, pero no es lo indicado, esto más que nada es como un tipo de entrenamiento cuando vos te vas de vacaciones y acondicionarte y estar un poco listo para lo que es el trabajo fuerte de pretemporada, así que creo yo que en mi caso sí ayuda un poco para no irse de peso, para mantenerse físicamente, pero lo más importante es lo específico de nosotros. Y te reencontraste después de mucho tiempo, el otro día hablábamos con Roa, por ejemplo, que estaba como loco porque dice, estoy en un lugar chiquito, yo soy grandote, y nos contaba varias historias de esas, ¿no? Sí, sí, el hecho, ellos viven en, bueno, están en un complejo acá donde está prácticamente todo el cuerpo técnico, y para mí fue una alegría enorme poder volverme a reencontrar después de tanto tiempo con este cuerpo técnico, bueno, con Matías, con todo su cuerpo técnico que ya lo había tenido en River, gente que conozco, que aprecio mucho, así que la verdad que después en el futbolístico, el año pasado tuvimos un muy buen torneo, nos faltó nada más que tres puntos para poder entrar a los play-offs, venía un equipo, la verdad que de años que venía muy mal, se hizo una muy buena campaña, y bueno, este año pudimos jugar nada más que dos partidos, así que después pasó todo esto, lo de la pandemia, así que esperemos ver qué pasa y cómo sigue nuestra temporada, y cómo va a seguir todo lo que es el torneo. ¿Vos tenés contrato hasta cuándo? Este y el otro año. O sea que, ¿y cómo se manejan allí con los contratos? Los contratos que culminan, ¿es por año, es por junio a junio? Porque, claro, no sé si estás muy metido en lo que pasa acá, en Argentina este 30 de junio es bravo por el final de los contratos de muchos futbolistas, en la Major League, ¿cómo es? ¿De enero a enero o de junio a junio? Sí, acá es de enero al 31 de diciembre, de enero porque el calendario es diferente allá, y bueno, no, yo creo que acá una vez que quedás libre no se extiende para nada, y no sé cómo iban a tomar ahora este torneo, nosotros recién iban dos fechas, ahora está suspendido el torneo ya hace dos meses, pero bueno, trataremos de que si esto termina rápido, por ahí se extiende un poco el torneo, se extenderá hasta diciembre, porque siempre los torneos acá son de marzo a octubre, de marzo a fines de octubre, principio de octubre, media de octubre ya termina, hay mucho tiempo de vacaciones y seguramente que si esto se tiene que renovar y recuperar partidos, creo que este año se puede alargar un poco más, así que veremos qué es lo que pasa. Bien, recién hablábamos de River y está Nico Distancio para charlar un poquito y para sumarse a la nota, y seguramente vamos a hablar un rato de River también. Nico. Sí, Hernán, ¿cómo andás? Los saludo a Daniel a la distancia, vos hablabas de la muy buena relación que tenés con Daniel Hernán, yo no sé si tengo tanta, pero sí tengo una situación muy particular que me tocó vivir en mi vida con Vega, que fue haberle pegado un baile tremendo en la PlayStation en aquella pretemporada de Canadá, seguramente él se debe acordar de lo mal que le pasó. Soy testigo, soy testigo. Y hasta creo que revolió el joystick en un momento, por lo tanto, bueno, es un recuerdo que yo tengo de Vega y de cómo me divertí jugando con la PlayStation. Mirá lo que se acuerda, ¿no? Sí, sí, era la época que yo jugaba a la PlayStation, ahora se le pasa un tiempo que no la agarro más. No, ya tengo una relación de mucho respeto con Hernán, siempre de profesionalismo, él sabe que el respeto siempre fue mío, ante la crítica, ante todo, y bueno, con ustedes también, con vos, Nico, también. Siempre supe cómo era el juego del periodismo y nada, la verdad que yo tengo gran aprecio por Hernán y por usted. Está muy bien, está muy bien. Fue en el 2009, aquella pretemporada de Canadá, me acuerdo que con Hernán andábamos corto de plata y nos teníamos que meter en el salón después de que comían ustedes para ver qué podíamos agarrar de comida. Pero bueno, es otra historia que hoy en día la contaremos en más detalle. Ese fue un palo para la producción de ustedes. No, no, no estábamos acá. No estábamos juntos en esa época. Claro, si estaríamos con... Ahora, en este momento, te invitábamos nosotros a comer a vos. Ahora ha cambiado la situación, gracias a Dios. Muy bien. Trabajamos en una señal muy importante, muy importante. Pero bueno, a ver, lo primero que te quiero preguntar es cuando recordás River, ¿de qué manera lo recordás? Desde el orgullo de haberte puesto el buzo de uno de los equipos más importantes del mundo, desde el dolor tal vez de haber tenido que atravesar una etapa brava de la institución, porque imagino que lo que se dio, lo que sucedió, no solamente fue por lo que pasaba en la cancha, sino también por lo que pasaba en las oficinas, en la dirigencia, a nivel institucional. Digo, ¿cómo recordás a River en tu vida? No, y con River yo, primero que todo, haber vestido la camiseta de River fue lo más grande que me pasó en la vida. Lo más grande que me pasó en la vida, haber sido hincha de River desde chico, poder llegar a jugar en River, después, a ver, viví momentos lindos en lo personal y obvio que malos, como se vive en todo el fútbol, pero bueno, más que nada en River, por el tema de ser una institución tan grande que nadie se esperaba por ahí el descenso y todo lo que se vivió el descenso, con el tema del descenso se vivieron momentos difíciles, no te lo voy a negar, porque la verdad que se vivieron momentos muy duros en los cuales nosotros lo sufríamos, lo padecíamos y nuestra familia también, pero después, haciendo un balance de lo que fue mi paso por River, yo tengo nada más que orgullo de haber vestido esa camiseta, sé que después con el tiempo, cuando va pasando el tiempo, vos te vas dando cuenta que hay miles de jugadores que lo desean y nunca lo pueden concretar, y yo fui un privilegiado, te digo la verdad, haberlo hecho bien o mal, siempre traté de entregar todo, el fútbol es así, a algunos les puede gustar, a algunos no, y ya entiendo, ya con más años entiendo cómo son las reglas del juego, pero de River lo único que me llevé fueron, me quedé con los momentos más lindos, y bueno, y haber aportado un granito de arena para que River vuelva a estar en primera, en un lugar donde nunca tendría que haber salido. Sí, sí, ahora recordaremos seguramente también esa etapa, pero a ver, casi que bueno saber con tiempo y con esta madurez que hoy tenés, y con esta claridad en los pensamientos que vos decís que vas adquiriendo con el paso del tiempo y recordando algunas situaciones, a uno todavía le resulta realmente muy extraño lo que pasó con River, y hasta cuesta terminar de entenderlo. ¿Vos comprendés, habiendo formado parte de la vida de River en aquella época, qué fue lo que pasó para que un gigante como River tenga que descender? ¿Qué cosas se hicieron mal? ¿A qué punto se llegó para que en tres años River no pueda salir de una situación que lo tenía sumergido? Fue una consecuencia, creo que... El otro día me preguntaban de quién fue la culpa de que River descienda, y yo creo que fue un poco la culpa de todos, de todos nosotros los que formamos parte de River hasta que llegó a esa situación. Creo que tanto de dirigencial como de jugadores, de malas campañas, fue una... fue un... de una mala elección también de... en ese momento, supuestamente, como todos le achacan a Pasarela también. Fue un montón de... de situaciones que hicieron que River se vaya al... yo creo que no hay un solo culpable de esto. Yo a veces cuando... cuando se ataca a un jugador en particular, me enojo, me enojo, porque la verdad que... en el año, en el campeonato en el cual River se va a la B, ese equipo hizo un esfuerzo enorme, un enorme que venía padeciéndolo de campañas que habíamos hecho anteriormente que habían sido muy malas. Y yo creo que no hay un... no hay un culpable en sí, sino que... fuimos todos los que formamos parte de River en ese momento. De su momento hasta llegar a esta situación. Y bueno, mirá, tuvo que pasar esto para que... ojalá no hubiese pasado este mal descenso, pero pasó esto y River hoy está viviendo una realidad que es totalmente diferente. Que es la realidad que tendría que haber vivido prácticamente la mayor parte de su historia. Sí, sí, eso está claro. Que la realidad de River es esta y no la que tocó atravesar en algún momento. Y por eso nos sorprendemos y todavía nos preguntamos cuáles fueron en verdad los motivos para que un gigante como River, que parece que ni siquiera a propósito podría caer en lo que cayó, haya tenido que pasar esa etapa. Y de aquel torneo nacional, ¿qué es lo que recordás? No me acuerdo que eras el arquero de Almeida, hasta me acuerdo haber hablado con él, que tuviste alguna lesión justo antes de arrancar y comienzas a jugar chichisola y lo haces dentro de todo bien y te ves postergado casi que una rueda entera y después sí, ya te toca agarrar el arco de River y no largarlo más. Digo, ¿qué recordás de lo futbolístico? ¿Habrá sido posiblemente tu etapa más estresante la que menos disfrutabas de hacer lo que te gusta, que es jugar al fútbol? Sí, tuve la mala suerte de hacer toda la pretemporada y el día previo al partido con Chacarita, que era la primera fecha del torneo, me lesionó haciendo pelota parada, me lesioné el hombro y bueno, me perdí prácticamente todo el torneo. Después Chichi tuvo un momento que lo estaba haciendo bien y bueno, me tocó esperar. Creo que ese torneo fue como un golpe de horno bravísimo, creo que me ayudó muchísimo a lo que fue mi carrera después de haberme ido de River, a soportar un montón de cosas que ya la había sufrido, situaciones límites en las cuales, hablando bajo una presión inmensa de lo que era jugar el torneo en el Nacional B. Yo siempre lo digo y estoy casi seguro de que ningún jugador en el fútbol argentino va a sufrir la presión que nosotros teníamos deportivamente al salir a la cancha. A nosotros la presión era constante, cualquiera de los chicos te la puede decir y tampoco en ese momento se valoraba mucho lo que estábamos haciendo. A veces ganábamos y no le ganábamos a nadie y perdíamos, era una catástrofe y si empatabas como no le iba a poder ganar a este... Eran constantemente críticas y presiones que vivíamos a diario y hasta se puso llegar a... Se hacían la pregunta de que si teníamos que festejar o no si ascendíamos en ese torneo y creo que no se valoraba mucho lo que estaba haciendo y era un momento donde yo creo que si nosotros no logramos el objetivo en ese momento y River se quedaba otro año más yo no sé si salía rápido porque el otro equipo del otro año iba a ser mucha más la presión y yo creo que pudimos cumplir con el objetivo que no fue para nada fácil un torneo también que fue muy competitivo con equipos que estaban muy bien que si mirás la última fecha estábamos todos apretados y no sabía quién iba a ascender pero fue un año sí, duro duro donde te puedo decir que la familia lo sufrió mucho nosotros lo sufrimos mucho pero nuestra familia lo sufrió más sí, sí, sí recuerdo y claramente por eso iba la pregunta ¿qué representó para ustedes como grupo como plantel la vuelta o la presencia o el gesto de Cabenay y del Chori Domínguez? yo sé que para la gente por ejemplo generó una expectativa una esperanza un sacudir un poco la tristeza para los dirigentes era un poco un escudo protector porque traían dos futbolistas que absorbían la presión pero para ustedes como grupo ver que venían dos tipos consagrados y que tenían un gesto como el que tuvieron de quizás ponerse a la par de ustedes y decirle bueno, vamos a tratar de sacar esto adelante y nos ponemos al frente de nosotros ¿qué representó para el grupo? para los jugadores para los colegas la vuelta del Chori de Cabenay y si querés lo incluyo ya en la segunda etapa a Treseguet y a Poncio no, creo que fueron creo que fueron ellos los que llevaban la bandera de lo que de lo que nosotros nos estábamos jugando ¿no? era nuestra cara en ese momento lo que absorbían un montón de cosas la verdad que en lo futbolístico en lo futbolístico ellos nos dieron mucho la calidad que tienen Fernando y el Chori es innegable indudable dos jugadores de mucha jerarquía y la verdad que bueno después con la llegada de David y Leo también reforzó un poco eso y necesitábamos en ese momento jugadores de mucha jerarquía los tuvimos y la verdad que que ayudó un montón un montón también en la en la presión a veces de de muchos de nosotros y y bueno en lo futbolístico fueron fundamentales porque en esa en esa categoría necesitas de tener jugadores de esa de esa magnitud tenés una cierta ventaja porque sabés que son muy pocas las veces que fallan pero para nosotros ellos ayudaron ayudaron muchísimo en lo que fue y nosotros también pudimos ayudar un poquito a a a a todo no fue un fue un trabajo en grupo que fue la verdad que muy bueno muy sufrido muy a pulmón pero pero creo que ellos fueron también parte fundamental de lo que fue el ascenso a ver repasando aquello tu atajada emblemática fue aquella con los pies en el monumental frente a boca unidos vos sabés que estaba el otro día revisando algunas imágenes repasando algunas imágenes vos dirás que gana de sufrir tiene este chico pero bueno hay mucho tiempo libre y a veces te enganchaste en youtube con algunas situaciones y es como que aquella aquella etapa no sé si con intención o no es como que la queremos borrar y tapar un poco pero justo encontré un resumen y es un partido muy clave muy clave el del monumental contra boca unidos donde vos en un momento dramático en un uno a uno tapás una pelota con los pies en un mano a mano que podría haber hasta quizás complicado el ascenso si pero como te digo está bien lo que hace no está mal eso de mirar un poquito para atrás y ver como de mirar un poquito para atrás es como la vida misma uno si se olvida lo que lo que pasó está condenado uno si se olvida de su pasado está condenado a repetirlo eso pasa en la vida uno no se tiene que olvidar las cosas que pasaron lo que sucedió es como la vida misma también yo si me olvido de donde vengo estoy muerto también en el sentido familiar de amigo de donde nací donde crecí creo que si bien es un recuerdo malo donde muchos lo quieren evitar hay que pegar a veces un vistazo hacia atrás y no está malo no está malo para que no se vuelva a repetir pero yo si la verdad que la gente me reconoce me reconoce esa jugada en particular y bueno creo que era un partido también decisivo en el cual la cancha ese día estaba como nunca necesitábamos esos tres puntos y si la verdad que la gente me la recuerda me la recuerda siempre y bueno como digo yo siempre creo que haber aportado un granito de arena para lo que fue todo ese momento siempre siempre es lindo también de que de que te lo reconozcan y la verdad que yo de parte del hincha siempre fue que me cruzo en la calle o que a veces tengo un poco de contacto la verdad que me valora el haber estado en ese momento si bien bueno uno lo pudo haber hecho bien o mal regular o peor pero la gente valora haber estado en ese momento y eso es lo que lo que más satisfacción me da a mí y la última que te hago antes de devolverte la charla con Hernán el otro día charlábamos con Chichisola y él nos decía dentro de una charla descontracturada que cuando llevó Barovero a River él no le tenía mucha fe él al contrario pensó que no le iba a dar la talla para atajar en River y hasta que se lo dijo en un día y yo me acuerdo que cuando River vuelve a Primera el que arranca como titular fuiste vos en aquel partido con Belgrano en el Monumental vos sabías que iba a ser muy difícil atajar en Primera cuando lo viste a Barovero te diste cuenta que iba a convertirse en el gran arquero de la historia de River que terminó siendo No pensé que se iba a convertir me imaginé que iba a llegar a ser el mejor entrenador de la historia de River y bueno uno nunca se imagina pero no yo siempre tuve tuve respeto por todos los arqueros por todo porque primero una cosa es a veces ver los arqueros entrenar y otra cosa son los partidos hay jugadores de partidos de entrenamiento y Marcelo yo lo veía siempre como que era un arquero de partidos era un arquero de partidos De aquella época yo digo que además lo que nos pasó Dani porque estábamos muy cerca a todos los que está se hicieron más fuerte como grupo independientemente de los que estuvieron y los que no estuvieron después y hasta con creo que con lo que pasaba con nosotros la relación porque en un momento te diste cuenta que River se iba a la B te diste cuenta antes uy te sorprendió me explico o estabas convencido de que no en algún momento zafamos en algún momento zafamos y en algún momento dijiste uy estamos acá no yo nunca me imaginé que River se iba a ir a la B nunca me imaginé que iba a jugar promoción estaba ese morbo de River va a jugar la promoción y yo decía no si el equipo se venía y veía que ganaba pero después cuando no se empezaban a dar los partidos por ahí que necesitábamos ganar a mí cuando el día que llegamos a la promoción dije bueno la promoción la ganamos tenemos equipo como para ganarla pero el día que nosotros perdemos en en Córdoba ahí sí me llegó prácticamente ahí fue donde sentí un poco ahí sí sentí un poco el miedo de que se podía dar el descenso porque después tocaba jugar en cancha de River y con todo lo que lleva la presión y todo pensé en Córdoba el primer partido y más la entrada de los hinchas un clima feo todo lo que había pasado ahí me puse a pensar que podía llegar a pasar lo peor pero antes durante el campeonato no me imaginé nunca que River le va a llegar a descender y recién vos decías que que igual te hizo fuerte y que seguramente los hizo fuerte a muchos de ustedes porque jugar con la presión que se jugó en ese momento no se jugó nunca y de verdad era una cosa era tremendo lo que vos decías después en la VN lo mismo digo los los cuatro o cinco el último semestre de River en primera fue terrible 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 era estaba todo mal por bueno vos tenías la sensación de que podían salvarse la verdad que yo decía viste pasaban los partidos y nunca se zafaba y después en la VN pasó lo mismo en esa situación de lo que vos decías si ganabas no le ganabas a nadie y si perdías cómo ibas a perder y si empatabas cómo ibas a empatar ahora te hizo muy fuerte a vos y a muchos de los chicos seguramente los hizo fuerte ¿en qué te sirvió después? porque vos después te fuiste al exterior ¿sí? y después llegaste a una liga como la media de League Soccer que creo que está creciendo muchísima muchísimo de hecho hoy la liga mexicana empieza a imitarla ¿no? con esto de los sin ascenso y con más franquicias que otra cosa te fuiste un fútbol bien distinto ¿en qué te sirvió de la cabeza digamos en esta situación? no aprendí mucho a convivir con la crítica aprendí a no darle importancia a la crítica a saber a saber que cometemos errores que jugamos a la pelota y aprendí a convivir un poco con el error si bien uno se amarga porque comete un error pero a veces cuando lees una crítica o algo antes me influía me hacía daño a veces ¿viste? y uno como es puede leer diez cosas lindas que te está diciendo a la gente pero te quedas siempre con la mala yo ya ahora por ejemplo y te lo digo de corazón y lo siento así yo ya no le doy importancia a nada no le doy importancia a nada ni y si tengo que hablar puedo hablar de cualquier tema que ya no me guardo nada también es como que como que aprendí un montón de cosas que dije a veces ¿viste? te guardás cosas que no las decís o por ejemplo poniéndote el casero en un montón de situaciones donde en realidad a veces podés ayudar desde otro desde otra manera mejorar cosas o a no quedarte con cosas guardadas y la verdad que yo he aprendido durante todo este tiempo a saber que es un deporte y que tenemos que convivir con el error y que voy a cometer errores y que toda mi vida mientras juego al fútbol voy a cometer errores todo el mundo a veces ustedes relatando se equivocan en el nombre de un jugador y solamente lo tienen que relatar y ver la camiseta y nosotros pasa lo mismo son cosas que pero bueno después tenés gente buena gente mala que te va a querer o no y están las redes sociales que tenés a cualquiera que te puede decir cada estupidez pero en realidad a mí ya no me afecta por el sentido de que tengo mis amigos sé quienes tengo al lado y bueno me puede doler un poco la decepción de que un amigo o alguien que es cercano a mí me juegue de otra manera pero en realidad aprendí a jugar con eso con el tema de la crítica y con el tema del error aprendí a convivir y hoy ya no le doy importancia para nada vamos a una sin casete entonces siempre fue entre comillas gracioso la situación cuando le sacas esa pelota no creo que era pastorera no me acuerdo a quien contra huracán y capa dice a Toranza sin mano mirá la pelota que sacó yo entiendo igual lo que dijo yo entiendo que era una pelota imposible de sacar y la pelota que había sacado lo dijo sin mano y si estaba el pato filiol hubiera dicho lo mismo me parece a mí mirá que no lo defiendo a capa porque no me gusta como entrenador pero creo que yo entendí lo que dijo ahora cuando capa va a va a river tiene que ir a hablar con vos ¿cómo fue esa situación? claro por ejemplo esa situación esa situación yo la tomo ¿cuántos años dieron fútbol de primera? a ver ¿dieron fútbol de primera? está desde que yo soy chico fue la primera vez en la historia que yo vi que subtitulaban un comentario de alguien fue la primera vez en la historia eso ya es algo para generar no sé si en contra mí o para él creo que yo fue la malicia para él y bueno caí yo en la volteada la ligaste vos pero no le di tanta importancia yo creo que primero al que más bronca me da es al que hace al que hace el pone los subtítulos que es el que realmente quiere hacer daño después con Ángel yo tuve una muy buena relación cuando él viene a River y nosotros convivimos todo el tiempo a preguntarle a todos los subtileros del fútbol argentino cómo le dicen a los arqueros yo desde chiquito que vos te acostumbrás cuando estás en primera los subtileros son los primeros que te joden dice Iván los inmanos vayan que salen temprano hoy vayan los boludos salgan a él son cosas que pasan en el virtual probablemente y bueno con Ángel no con Ángel después yo tuve una charla con él él me explicó yo lo entendí ya lo sabía uno no es tonto sé que no lo no lo quise hacer de mala intención justamente fue ese momento que le tomaron a él justo y cayó podría haber sido otro arquero y bueno pero quedó ahí no eso no le doy importancia así en ese momento yo me acuerdo que estaba mirando fútbol de primera con mi viejo y mi viejo así se enojó mucho se puso triste se puso mal claro pero yo le decía que el alrededor habrá sido claro el alrededor habrá sido bravo en esa en esa parte de la pelea de Ría por no descender porque si vos estás con una coraza o mira hoy hablábamos con Jorge Higuaín justo y viste que Gonzalo que es un monstruo que lo que ha logrado es fantástico como futbolista se encuentra con críticas pero que son hasta que ya te dan pena lo que lo critican y las cosas que dicen porque como le decís fracasado Gonzalo Higuaín que jugó en donde jugó y que sigue jugando donde sigue jugando hizo millones de goles yo que sé y él decía que nos decía Jorge la verdad que estamos blindados que ya está que ya entendimos que bueno que un tipo que pobre no hace nada de su vida y está tirado en una silla te dice fracasado y vos venís de jugar en Real Madrid en el Napoli en Juventus en Chelsea entonces viste pero el alrededor debe ser bravo Dani bueno ahí tu viejo o tu familia en Neuquén el alrededor debe ser como que vos también lo querés blindar a ellos ¿no? Sí pero imagínate que queda para mí si Higuaín es fracasado no tenés que dar estúpido que no no vas a entender nunca ese tema no lo vas a entender nunca no lo vas a entender nunca por el tema yo el otro día hablaba con un amigo y le decía nosotros en Argentina no sé cuántos millones seremos de hombres que cuando apenas nacemos y tenemos noción de nuestra vida lo primero que queremos hacer la mayoría de los hombres queremos ser jugadores de fútbol ¿no? y yo ya creo que a veces que que ya viste llega un momento en el que los que son jugadores de primera son personas que han llegado a cumplir su sueño mucho de nosotros y hay gente que por un teclado piensa que sabe mucho más que otros pero yo te digo yo la verdad que a veces me agarro la cabeza con con las críticas hacia Gonzalo Higuaín contra Messi contra un montón de jugadores que juegan la selección y vos decís que no no yo a mí no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza cómo pueden criticar obvio que sí obvio que a veces sos sos hincha de un equipo y decís bueno tú en un partido mal decís qué mal que jugó este pelotudo o algo así en este partido bueno pero ya decirle fracasado a una persona porque erró un gol ¿me entendés? es una locura es más Messi yo hubiese sido Messi con toda la crítica que recibió yo no sé si me hubiese aguantado tanto de seguir estando en la selección claro claro bueno y repasando tu carrera en River el haber llegado a jugar a River siendo hincha como sos y demás ¿terminaste disfrutándolo o sufriéndolo por lo que pasó? ¿qué termina siendo tu paso por River cuando te pones a pensarlo? ¿o es más grande lo que lo disfrutaste por haber llegado a jugar donde vos querías de chico seguramente jugar? no mis sensaciones cuando me tuve que ir fueron muy tristes fueron muy tristes la manera en la cual me tuve que ir haber estado tantos años ahí haber vivido lo que lo que vivimos que fue tan tan duro tan fuerte lo del ascenso tener que haber estado tres meses con otros dos tres compañeros entrenando solo apartado yo entiendo que a veces cuando cambian de entrenador cada entrenador tiene sus jugadores tiene su idea de que a veces vos no formás parte de esa idea lo entiendo pero ahora a ser relegado a mandarte a entrenar solo después de haber vivido momentos muy duros muy duros con el club creo que eso fue lo que me lo que me dolió mucho pero no estoy hablando de River institución sino de la gente que lo maneja lo que me manejó en ese momento como una vez piensa que uno se va enojado con River o que no quiere más a River no uno se va enojado prácticamente con las personas que están en ese momento y fue lo que me pasó a mí de que no no esperaba no quería irme de esa manera si bien hay muchas maneras de poder entender las cosas somos grandes puede llegar un entrenador y decirte mirá no vas a tener no cuento con vos cuando se termina el torneo no quiero que estés más acá y bueno ahí tomamos una nueva medida pero no jodas porque no vas a tener lugar ¿me entendés? entrenada todo tranquilo pero esas cosas somos grandes y las podés entender pero pero bueno ahí en ese momento llegó Ramón yo lo entiendo porque primero que no no lo conozco ni nada pero bueno me fue de frente me dijo los motivos de por qué él no iba a continuar pero bueno yo uno a veces espera un poquito también de parte de la comisión directiva que estaba en ese momento de decir bueno respetemos a estos jugadores por lo menos estos tres meses que sigan entrenando y después se van porque ya le dijiste vos le comunicaste que no iba pero bueno esa fue la única la única forma que a mí me dolió pero después volviendo un poco atrás mirando partidos y a veces mirando camisetas que tengo me siento muy orgulloso de haber jugado en River la verdad que no me dolió la última parte de cómo me tuve que ir pero después quién no va a sentir orgullo el día de mañana cuando va pasando el tiempo haber podido vestir esa camiseta ¿y volviste muchas veces o no volviste nunca? no volví nunca más no volví nunca más ¿por qué? ¿pero porque no querés o porque te hace no se me dio la no se me dio la oportunidad te digo la verdad no se me dio cuando iba estaban terminados los torneos y a veces me quedaba poco tiempo en Buenos Aires porque después me iba a Neuquén paso más tiempo en Neuquén me quedo unos días en Buenos Aires a visitar a mis amigos y bueno siempre andamos juntos con la familia y para ir a ver un partido a veces no 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 gastaba un día ni tampoco tampoco se dio la situación como para ir a ver pero sí voy a ir en cualquier momento cuando no va a faltar oportunidad pero sí nada yo con River enojado no estoy es una locura ¿y qué crees que te va a pasar cuando vuelvas a los porque va a ver cuando llegues a los pasillos a muchos lugares que otros no pueden acceder vos vas a poder acceder ¿qué crees que te puede pasar? porque también empiezo a ubicarme cuando vos llegaste 2007 2008 ¿no? 2007 2007 claro y no sé si conocías antes del club demasiado y de repente estabas caminando por los lugares que vos decías acá algún día quiero jugar en River bueno vas a volver a esos lugares ¿no? sí yo había estado antes de jugar en River había estado dos veces nomás en la cancha de River una cuando salió campeón no me acuerdo en qué año que había ido a la tribuna había ido a la platea del grano alta en San Martín alta y después la segunda vez que fui fue con Chicago que ganamos ahí 2 a 1 y y nada van a ser un montón de lo que más extraña lo que más a veces me pongo a pensar y extraño es cruzar bueno vos lo conocés perfecto por ahí más que yo todo lo que es el anillo cuando estacionás hasta que vas saludando a toda la gente que va trabajando ahí a la mañana bien temprano donde está la gente que trabaja que te conviene o mate o que pasás saludando los muchachos de los cancheros todo creo que va me va a agarrar una cierta melancolía de aquellos momentos que viví que era lindo era lindo ir a entrenar a la cancha de River era muy lindo si bien en el 6 era un poco más frío porque ya no había tanta gente pero en River se disfrutaba mucho los días que ganabas el lunes era un ambiente muy lindo River cuando ganaba los estados de ánimo en River son dependes de los resultados la gente se la ve más contenta los días los lunes era muy lindo ir cuando nos tocaba entrenar en el club que hacíamos regenerativo después de ganar un partido y yo creo que es todo lo que es esa parte de caminar desde el estacionamiento hasta el anillo era un momento donde te cruzabas con toda la gente que trabajabas ahí que esa gente era sincera te veía todos los días a trabajar no le importaba a veces si ganabas o perdías ellos siempre venían a darte ánimo te convidaban un mate te traían la factura los mozos de la confitería que te llevaban el café con leche un montón de cosas que viví que eran muy lindas dejé mucha gente y quiero mucha gente que trabaja en el club muchos que hoy ya no están también que han fallecido un cariño enorme que les tengo pero nada creo que eso a volver un poquito la memoria de todo ese tiempo que me tocó vivir ahí que fueron en lo social y en lo personal con toda esa gente fue muy lindo bien Dani gracias bueno que esto pase pronto y que podamos volver a la normalidad a jugar a hacer lo que hacemos normalmente siempre y que esta pandemia se termine bueno saludos ahí a la familia y que sigas bien bueno Hernán les mando un abrazo grande hacía mucho tiempo que no hablábamos así que bueno fue un placer chau chau y chau 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 chau